Cracks, ¿qué onda? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Al Atirán, porque siempre les subimos videos buenísimos. Yo soy Bet Flores y estás en Universo de Cracks. Que ruedas el video de hoy que se viene muy bueno. Así es mi querida y bella y Bet, hermanito, y en este video te voy a mostrar un pequeño resumen de la jornada de Champions. Uno aplastando a su rival y el otro sufriendo, pero bueno, el Bayern Múnich y el Liverpool ya están entre los ocho mejores de Europa. Además, Crack, Mbappé alucinó al ver al nuevo Santiago Bernabéu. Perfecto, te lo digo de salida Liverpool, te lo digo de salida Inter. Muchas gracias por ese partidazo. De tú a tú, toma y dame tremendo juego en Anfield Road. Derrota 1 por 0 del equipo dirigido por Jurgen Klopp con este golazo, mamita querida, el toro Lautaro Martínez. Pero qué gol hiciste, bro. Y tremenda pepa, pero pese a perder en Anfield, los Reds avanzaron a cuartos de final. Que sí, que sí, el Inter tenía todo para empatar, pero el punto crítico del partido fue la expulsión de Alexis Sánchez. La roja del chileno condenó a la visita notable lo de Van Dijk y Fabinho. El poste, por su parte, le negó el gol a Mo Salah. Sí, hermano, todavía está temblando el arco. Muy bien, Inter, muy bien. El Inter quedó eliminado, sí, pero haciendo una gran serie. Fue en superior en Milán y hoy dio la pelea hasta el final en Anfield. Y sí, Liverpool fue más claro en las áreas y, aunque hoy sufrió por momentos, pasó de ronda. Y miren, amigos, uno de los momentos del partido se dio el minuto 92. El protagonista, el colombiano Lucho Díaz y el chileno, el rey Arturo Vidal. Una gran combinación del guajiro con Alexander Arnold, él asistió a Díaz y el colombiano recibió en el centro del área. Más adelante del punto de penal, lo que sí es cierto es que Arturo Vidal lo tenía cerca, Lucho Díaz tuvo que hacer un doble control. Lucho logró definir hacia el palo izquierdo, Andanovic según no llegaba, pero Vidal se lanzó al suelo y con la punta de su pie desvió la esférica. Y como siempre el rey Arturo con esa garra que es salvada, por favor. Arturo evitó el empate con esa providencial barrida. Miren la carita de Lucho Díaz, no podía creer lo que había salvado el rey Arturo. Sí, la salvada de la serie Luis, de película el cierre que tuvo Vidal para negarle el gol al colombiano. Los compañeros del chileno lo felicitaron, lo abrazaron, mientras Klopp sonreía de decepción. Y más bien de impresión. Y que sí, que sí, me llevaría siempre al rey Arturo a mis batallas, un guerrero de los que no abundan en una cancha de fútbol. Siempre lo deja todo, siempre. Y cambiamos de partido, nos vamos a Alemania, el Bayern Múnich. Ay, 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 Dios santo. Pero qué fregado, qué complicado, qué jodido, qué equipazo es este Bayern Múnich. Hoy por hoy te lo digo, bro, es el máximo candidato para ganar la UEFA Champions League. Uno por uno habían quedado en la ida, el Salzburgo tenía la esperanza de sacar un buen resultado, pero es que el Bayern hoy jugó en serio. Una aplanadora alemana, el Bayern Múnich, despedazó sin piedad a siete por uno al Salzburgo. Y ocho por dos quedó el global, tremendo papi. Golearon, gustaron, ganaron y bailaron. Un equipazo, sin marketing, sin prensa. Un equipo que se da el lujo de decidir cuándo jugar en modo Bayern y cuándo no. Hacktrick de Lewandowski, un doblete de Moulin, tantos de Navri y Sané. Y si hermanito, tranqui, ahí tranqui a cuartos de final. Vamos. Y atención, crack, porque la MNM ya pisó el Santiago Bernabéu. Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé. El 10 de Argentina, el 10 de Brasil y el 10 de Francia. Lo que se viene, por Dios, lo que se viene. Y miren, miren la carita de Mbappé viendo al nuevo Santiago Bernabéu. Mbappé, alucinado con este templo sagrado. ¿Qué estaría pensando Donatello? Sí, este estadio lo voy a llenar en mi presentación. Una imagen que ilusiona todo el madridismo. Sí, Kylian, esta será tu futura casa. No稍есь. No, no. Gracias por ver el video.